¡Papachangueando en vivo! 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 ¡Gracias! 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 una de las mamas que llevan de matrimonio más de 11 años y dígale que el que tuvo que tener paciencia en ese matrimonio fue la esposa esta canción es para aquellas que se van en los abandonos en los pueblos de prensa en los pueblos de sancionamiento y se van y nos falta que ayer pero ya no hay ayer 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Cuando te haga falta un año chido, háblame. Cuando sienta frío mi corazón, háblame. Que no habrá distancia en todo el mundo, que no alcance por ti. Ni tendrá un rincón en el mar profundo, que yo no alcance por ti. Y cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en mi vida, esperando por ti. Y aunque estés a que le brinde el rincón, a tu lado estoy en un segundo. Nada más te lleve en tus hijos ojos. Y háblame, háblame, háblame. Y háblame, háblame. Quiero ver, que estoy muy muy chida, esperando por ti. Y aunque esté allá en el fin del mundo, háblame un segundo, nada más me resucito en todo, y háblame, háblame, háblame. Háblame, háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame. Háblame, háblame. Háblame. Háblame, háblame. Háblame.